El siguiente tema se llama No me lo digas No me digas Que te mire de arriba Que no puedo parar No me digas Que te encuentro una gota Más de sinceridad Lo que dices me lo tragaba Antes ahora no lo hago más Tus mentiras son la gran ironía De la vida social No me envuelvas Con tus páginas muertas Tú me quieres matar Tus palabras Sí que son venenosas Me vas a asesinar Qué manera Qué manera De su ser La gramática Y la prosa verbal No me digas Que te mire de nuevo Mentirosa Sensual No me lo digas Mi amor 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 Música Música Oliver Bustamante en el bajo, un aplauso Música 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 Un aplauso para Andrés en el saxo Música 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 Son el mejor público ¿Tocamos otra o no?